Esta noche en Más Deportes, Tiburones Rojos Premier se despiden con derrota ante Tlaxcala. Halcones Universidad Veracruzana se imponen a la Universidad Anáhuac del Sur en la Asociación del Básquetbol Estudiantil. Continúa pretemporada de la clavadista veracruzana Dolores Hernández. Se realizó el Seminario Internacional de Muatay en Jalapa. Se efectuó el Festival Atlético en el Estadio Heriberto Jara Corona, el Estadio Jalapeño. Todo esto y Más Deportes, enseguida por la señal de TVMás. Y la pregunta que tenemos para usted en esta emisión de Más Deportes, ¿quién va a ganar en cuartos de final, América o Guadalajara? Ya está la post-temporada de la Primera División a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitter. Esperamos su participación. ¿Gana América o gana el equipo de Guadalajara? Usted tiene la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a esta emisión de Más Deportes. A nombre de todo el equipo que la hace posible, acompáñenos 30 minutos de la actualidad deportiva. Y vamos a iniciar con lo siguiente, porque la clavadista olímpica veracruzana Dolores Hernández está ya arrancando lo que es su pretemporada y tiene como meta estar en el Grand Prix de Clavados 2017. No sé, yo creo que ya en diciembre vamos a empezar a entrenar bien, bien. Ahorita estamos entrenando puro físico, como recuperarnos de las vacaciones. Y pues en enero, a finales de enero, está el selectivo para el Grand Prix, donde yo pienso entrar para ir al Grand Prix, ya que el próximo año no tengo la Serie Mundial. Aún no está confirmado, no sé, la verdad no he visto el calendario, pero pues solo sé que es a finales de enero. Pues yo creo que fue un buen 2016, creo que esperaba un poquito más, pero creo que eso me da más ánimo para seguir adelante y entrenar mucho más. Éxito para Dolores Hernández en este proceso para otro ciclo olímpico. Samantha Jiménez, Viviana Del Ángel y Kevin Berlín son tres de los veracruzanos de los 12 clavadistas que van a representar a México en el Campeonato Mundial Juvenil de Kazán, Rusia, del 29 de noviembre al 4 de diciembre. En el Campeonato Nacional y Selectivo para el Campeonato Mundial había la incertidumbre acerca de que si se iba toda la selección o no iba. Todo era por cuestiones administrativas. Efectivamente, Baza, a mí, Vivi y Kevin. Sobre todo Kevin andaban en duda, pero ese nadador fue el clavadista más consistente en ganar en esas pruebas el segundo lugar. Ya están inscritas. Obviamente que la preponderancia de ellas es el sincronizado, pero se va a analizar porque también Sammy lleva la prueba de plataforma de 10 metros. Entonces tenemos una seguridad que pueden participar en otras pruebas. Bueno, y Alexis Villa, esta nadadora veracruzana, es una de las mejores exponentes de su deporte en la entidad. Su participación sobresale en el selectivo de curso corto que se está realizando en el acuático Ley de Reforma de Boca del Río Veracruz. Pues en diciembre del 16 al 21 tengo el Nacional de Curso Corto en Monterrey y pues espero que me vaya bien porque está a nivel del mar, no que en las más nacionales no se me haya tocado en altura. Espero que me vaya bien en esta. Pues bueno, no tan bueno como en el 2015 cuando gané las cuatro medallas, pero espero que sí nos vaya bien. Tengo la Olimpiada Nacional, todavía no sé en dónde se va a llevar a cabo. El Mundial Junior también, 2017, tampoco lo saben, pero espero también pasar en el Mundial. Fue una competencia muy, bueno, una prueba muy difícil porque también no soy el único que ha entrenado para esta prueba. Soy reñido, pero al final pude obtener una medalla de oro. Para este selectivo, la verdad, me he preparado mucho de lo que es desde el verano, desde que comencé la temporada. He entrenado demasiado para lograr lo que hoy estoy logrando. Y nuestro próximo objetivo es el Nacional de Curso Corto. Lo que más quiero es tener una medalla de oro, lo que todos queremos. Y yo lo que quiero es buscarla para seguir entrenando, seguir entrenando y poder hacer un tiempo de 51, que es mi objetivo. También la natadora paralímpica mexicana Nelly Miranda Herrera considera que el año 2016 fue un año positivo. Consiguió medalla de bronce en los pasados Juegos Paralímpicos de Río 2016. Ahora se enfoca en lo que será ya el próximo año 2017 en el Mundial de la Especialidad. 2016 para mí fue extraordinario, fue muy bueno. La medalla que trajimos de bronce de Río fue muy buena, a pesar de que obviamente se esperaba buscar la medalla de oro en los 50 metros libres, rescatando prácticamente esa medalla de bronce que para mí me supo a oro. Para iniciar en enero con todo, porque se viene el Mundial precisamente en México. Y bueno, pues tenemos que sacar la casta por nuestro México y seguir poniéndolo en alto, porque si bien es cierto, seguimos llevando tatuado México en el corazón. Se bajó bastante los tiempos en mi caso, de lo que fueron mis pruebas. En todas, gracias a Dios, porque se viene el Mundial y bueno, de ahí seguir buscando los pases para los siguientes panamericanos. Y bueno, si no los permite Dios, llegar a Tokio 2020. Y se desarrolló el Festival Atlético Infantil y Juvenil aquí en el Estadio Heriberto Jara Corona. El Estadio Jalapeña además es selectivo y clasificatorio para la próxima Olimpiada Juvenil. El trabajo con infantes y adolescentes es fundamental para fortalecer la estructura de cualquier asociación deportiva, enfatizó el profesor Vicente Luna Gómez. Lo anterior, luego de la nutrida participación de niños y jovencitos en el primer festival atlético, evento clasificatorio y de evaluación previo a la Olimpiada Juvenil 2017 a celebrarse en el Estado de México. Nos han sorprendido, hay buen nivel, a pesar de la temporada en que nos encontramos, existe buen nivel ya en algunos niños. Estamos también retomando la semilla, se convocaron convocatorias muy pequeñas que van a ser el futuro de Veracruz. Vengo trabajando con niños de 7 años, 8 años, que es la semilla, y bueno, los grandes no pudieron participar, que son los que tienen los mejores resultados actualmente, y son los empoderados en las pruebas de velocidad. Por su parte, Julián Sánchez y Ricardo González, triunfadores en las pruebas de 1500 metros y salto de altura, apuntaron lo siguiente. Me gustó mucho, es la primera vez que participo en una competencia de este estilo. Muy divertido, para pasar un rato, para foguearse, ver el nivel del Estado de Veracruz, y pues me siento en contacto con mi resultado, es la primera competencia que hago en 1500 metros, y saqué el primer lugar. Finalmente, fueron alrededor de 430 elementos los que participaron en el festival, originarios de diferentes municipios del Estado. Para más deportes, Atanasio Reyes. Bueno, y continúan abiertas las inscripciones para la próxima invitación de carrera atlética pedestre, que está titulada Corredores Anónimos. Aún hay posibilidades de participar. Buena respuesta de la población deportiva, ha tenido la convocatoria para la primera edición de la competencia atlética Corredores Anónimos, con causa de 5 y 10 kilómetros, que se efectuará el próximo 4 de diciembre. Tenemos próximamente la presentación de la playera, que se les va a otorgar a todos los corredores, y también la presentación de la medalla. Actualmente, aún contamos con espacios disponibles, todavía no estamos saturados, no hemos cubierto las 300 plazas, así que aún están a tiempo para inscribirse inscribirse y apoyar a Caritas de Coatepec. La inscripción es de 250 pesos. La mencionada carrera arrancará a partir de las 7 y media de la mañana. Al momento, se han reportado para participar más de 100 atletas y se espera que al paso de los días el número se incremente, en una justa de largo aliento que reparte atractivos premios. 4 de diciembre a las 7 y media de la mañana con un recorrido de 5 y de 10 kilómetros y el recorrido empieza en el libramiento de Coatepec, empieza del lado de las trancas y para los corredores de 5 kilómetros es un recorrido de 2.5 y un retorno y para los de 10 kilómetros es la vuelta completa hasta el final del libramiento. La línea de salir y llegada estará ubicada en el libramiento de la carretera de Coatepec. Lo recaudado será destinado a la organización Caritas de la Ciudad del Café. Con información de Carlos Serrano Bazán, Más Deportes. Y abordando la situación de la lucha libre con la participación de figuras de la talla de satánico Último Guerrero, algunos ídolos locales como Poseidón se llevó a cabo la función de lucha libre denominada Revolución aquí en la capital del estado en la Arena Jalapa. Con la participación de figuras de la talla de Daniel López, el satánico, solar y algunos ídolos locales como Poseidón se llevó a cabo la función de lucha libre denominada Revolución Violenta. Por su parte, el Infernal Mayor manifestó continuar en buena forma física para practicar este deporte. Ahorita estamos trabajando precisamente como instructor en el gimnasio del CMLL en Guadalajara, Jalisco, en la Arena Coliseo de Occidente y te puedo decir una cosa, hay jóvenes, tanto pequeños como adultos, grandes, que van y piden informes y ven la colchoneta y me dicen ¿esto para qué es? Aquí es donde nace el futuro ídolo de la lucha libre, la futura figura que estamos esperando y lo primero que me comentan no, yo no quiero eso, entonces ¿qué es lo que quieres? Yo ya quiero entrenar en el ring. ¿Ya eres profesional? No, entonces no te puedo llevar al ring. Lo que pasa, la televisión nos ha beneficiado y a la vez ha perjudicado en el aspecto que muchos jóvenes creen que todas las acciones que se hacen aquí arriba del cuadrilátero, tú puedes tener la habilidad como muchos me dicen que van y preguntan ¿es que yo ya voy corriendo y me subo así en la pared de frente y hago una mortal? Pues síguela haciendo ahí, ¿síguela haciendo qué vienes a hacer aquí? No, es que yo pueda hacer eso, no. Una cosa que tú hagas esto bajo tu propio riesgo y otra cosa que vengas a prepararte aquí en el gimnasio en la cual tienes que fortalecer cuello principalmente, fortalecer el físico y esto va creciendo con la enseñanza luchística de la técnica. Por otro lado, Poseidón, a pesar de haber perdido su combate, manifestó, se sentía halagado por enfrentar a un maestro. Perdiendo gané porque le aprendí mucho a un señor de esa magnitud como lo es el satánico. Yo creo que muchos luchadores quisieran estar en mi lugar, sea como sea, ¿no? He descubierto nuevas cosas y yo creo que Poseidón va para rato, va para largo, y va para grande. Me alegra mucho que un señor como él también me haya reconocido y le aguanté, le aguanté lo que muchos no han aguantado. En el combate principal de la velada, Estrabón Perdido y Dragón Rojo hicieron los honores a Rey Infierno y Último Guerrero. Para más deportes, Atanasio Reyes. A partir de este día y hasta el próximo sábado 26, se está impartiendo seminario de Muay Thai aquí en la capital del estado de Veracruz. Está dirigido a entrenadores y también a peleadores de esta modalidad deportiva. Un seminario de cinco días que comprenderá técnicas de combate y entrenamiento y formación de entrenadores de Muay Thai es el motivo de la tercera visita a México de la Arjan Suchar, uno de los mejores entrenadores del Orbe en la especialidad. Dice que de la primera vez es totalmente diferente a como él los vio, que ahorita ya hay un sistema, ya hay una estructura, ya hay muchísimo más compromiso y que ya ve a todos con un crecimiento muy grande. Dice que es como el Arjan es como un papá, entonces todos ellos son como sus hijos o todos nosotros somos como sus hijos, entonces que obviamente está muy contento de ver todo el desarrollo y todo el crecimiento que estamos teniendo. Con respecto al crecimiento de los peleadores aztecas, el estratega apuntó. Es up to the trainer, up to the leaders. En los últimos 20 años es muy pobre, pero mis estudiantes no tienen la oportunidad de ir a los niveles internacionales en los niveles mundiales. Pero este año, el primer año, Tuzo ganó varias medallas para los campeonatos mundiales. Los campeonatos mundiales han progresado mucho. En 19 años no ganaron nada, pero este año ganó en la suerte. Dice que principalmente tiene que ver con el entrenador, porque tiene que ver con el liderazgo y la fuerza del entrenador. Los peleadores aquí o sus peleadores mexicanos aquí son buenos, pero que no han tenido la oportunidad de foguearse internacionalmente y que vean como la diferencia antes. México no ganaba ninguna medalla y ahorita al Tuzo lo prepararon, se fue y se ganó la primera medalla. Además de lo anterior, su char adelantó estará patrocinando cinco peleadores mexicanos para promoverlos en combates de talla internacional. Proyecto que tiene contemplado se realice en el naciente 2017. Para más deportes, Atanasio Reyes La maestra Juliana Palma Valerio, titular de la Asociación de Judo en el Estado de Veracruz, señala que en el próximo evento que se va a realizar en Morelos, que es puntuable para buscar espacios para eventos nacionales e internacionales, estará una nutrida delegación veracruzana. Con un total de seis judocas sumado a cuatro integrantes de la Asociación de la Especialidad, Juliana Palma Valerio habla sobre el contexto de la importancia del torneo Jorge Ito. Este torneo es en honor a un japonés que llegó hace muchos años y que radica en la Ciudad de México. Por él se va a hacer este torneo, en honor a él, que anteriormente estaba como torneo nacional de la zona centro. Y este va a ser el primer año que se cambió a Jorge Ito, profesor Jorge Ito. Participan 32 asociaciones de nuestro país y va a estar lo mejor. es oficial de la Federación Mexicana de Judo, es puntuable para que nuestros deportistas puedan participar a nivel internacional y se va a llevar a cabo en la ciudad de Huastepec, Morelos, de 25 al 27 de este mes de noviembre. Los judocas veracruzanos se enfrentarán a un nivel importante, antiguamente era el torneo nacional de la zona centro. Con información de Magno López, Más Deportes. con los mejores exponentes del taekwondo de Veracruz y también de nuestro país se realizó en la Arena Veracruz de Boca del Río Veracruz este festival atlético del taekwondo. Con la participación de los mejores taekwondoines del estado y del interior del país se desarrolló exitosamente el segundo festival olímpico de taekwondo en la Arena Veracruz. Este certamen tuvo una participación superior a los mil atletas. Y pues más que nada contento por ver a las nuevas generaciones estar participando en este deporte la verdad que a mí me entusiasma es la manera como yo comencé el taekwondo participando en este tipo de eventos y la verdad que año tras año voy a seguir haciendo este evento para dar ese plus a la gente de Veracruz y gente que nos está visitando de fuera y que se lleven un buen sabor de boca de lo que es un buen torneo. Cerramos el año del 9 al 15 de diciembre con lo que es el Grand Prix final donde solo clasifican los 16 mejores ranqueados en categoría olímpica finalizar dar un buen resultado la verdad que me estoy preparando bien físicamente psicológicamente creo que ya estoy en una etapa madura para saber qué es lo que tengo que hacer. Durante el acto inaugural se entregaron reconocimientos a los invitados especiales e integrantes del presidium además se presentaron exhibiciones de Olympic Center y la niña Andrea Lilibet Jacome protagonizó una sencilla demostración de para taekwondo estuvieron presentes como invitados especiales la bicampeona paralímpica Ángeles Ortiz Hernández la titular del IBD Fátima del Ángel Palacios el seleccionado nacional René Lizárraga la inspectora general de educación física número 8 Rosa María Aguirre y en representación del director general de educación física en el estado acudió el profesor David Chaparro Valerio para más deportes Giovanni Morón René Lizárraga está confiando en obtener los mejores puntos para finalizar este 2016 ubicarse en un mejor ranking y también estar preparando lo que será la próxima campaña 2017 es uno de los mejores exponentes de taekwondo en nuestro país tenemos nuestra última competencia del año que es el Grand Prix que va a ser en Azerbaiyán es el último evento del año es un Grand Prix que da 80 puntos para el ranking es muy importante y ahorita estamos preparándonos para eso vamos mentalizados en que nos va a ir muy bien vamos a dar ahorita nuestro mejor esfuerzo y sobre todo conseguir el mayor número de puntos posible creo que hasta más porque todavía vienen eventos muy fuertes el año que viene pero hay que cerrar bien este año el equipo mexicas de la universidad del conde dentro del fútbol americano terminó su campaña en esta ocasión en la organización nacional estudiantil del fútbol americano con una situación de aprendizaje y buscar mejores parámetros en la siguiente temporada los mexicas de la universidad del conde cayeron 18-31 ante los patriotas de querétaro para despedir la temporada 2016 categoría juvenil de la organización nacional estudiantil de fútbol americano algo que dejó experiencia a los veracruzanos dijo su head coach Francisco Sainz este año decidimos incursionarnos en lo que fue la unefa brincamos de ofamo la unefa con nuestra juvenil y la verdad es que desde un principio sabíamos que nuestro equipo iba a presentar algunas dificultades más que nada por edad de experiencia algunos chavos vienen subiendo de infantil sabíamos que esta temporada era de aprendizaje y así es como lo estamos tomando el duelo se realizó en la cueva del tejón emparrillado de la universidad del conde que se vio concurrido por numeroso público quienes alentaron a los locales para ir en busca de la victoria en la última llamada de la temporada 2016 del fútbol americano de la unefa si ellos se dan cuenta tenemos que hacer una mejor pretemporada como te comento el 80% de la juvenil eran chavos que venían subiendo de bantam de infantiles por lo cual no tuvieron una pretemporada como tal de pesas que otros equipos ya en unefa ya en este nivel lo están teniendo desde hace 2-3 años y eso es lo que tenemos que hacer hacer una mejor pretemporada con ellos de esta manera la escuadra local despidió la temporada con 5 derrotas y no conocieron las mieles del triunfo en tanto que su rival va en busca del boleto a la postemporada en este circuito del oboide nacional con información de Carlos Serrano Bazán Más Deportes Dentro de la Asociación del Baloncesto Estudiantil en la segunda división el equipo Halcones de la Universidad Veracruzana recibió a la Universidad Anáhuac del Distrito Federal Sur le ganó Halcone le gana 107-27 a la representación de la Anáhuac Los Halcones de la Universidad Veracruzana dirigidos por Néstor Hernández Flores retornaron a la senda de la victoria al superar con marcador de 107-27 a los leones de la Universidad Anáhuac Sur de la Ciudad de México duelo de la presente campaña de la Asociación de Básquetbol Estudiantil el AVE Baronil el día de hoy sabíamos que íbamos a encontrar a un equipo que bueno no va bien en la tabla un equipo que está un poco limitado y bueno me sirvió para poder afianzar algunas cosas para poder hacer rotación con mis jugadores pero sobre todo para tratar de aprovechar la suma de puntos el equipo está tranquilo porque sabe que el martes a pesar de las condiciones que tenemos de no tener el equipo completo peleó muy bien contra una universidad que va en los primeros lugares de la tabla como es de Anahuacalapa entonces salimos contentos con esa entrega y hoy un juego que se sabía que iba a estar dentro de lo que cabe no tan complicado no tan difícil y aprovechamos y sacamos buena ventaja y eso nos da motivación para poder seguir enfrentando sobre todo los dos que nos queda como bien dice para cerrar el primer semestre dos equipos difíciles que van a estar al tú por tú y que bueno tendremos que salir muy listos para ganar los dos últimos dos que nos quedan uno en casa y uno fuera Gabriel Machuca con 27 puntos y Zahid Lastra con 23 fueron los mejores anotadores de los halcones UV quienes ahora tienen marca de 6 victorias por 4 derrotas en la división 2 conferencia centro-sur del AVE y que tiene sensibles bajas en su cuadro titular que reaparecerán hasta el 2017 ya hemos soñado mucho y hemos platicado mucho con el equipo que esta segunda parte de la temporada tenemos que no perder ningún juego ni de visitante mucho menos de local para poder llevarnos los Dios quiera 11, 12 juegos consecutivos ya con la gente completa y poder estar clasificando a las finales de la ABS sigue siendo el objetivo y sí la verdad es que vamos con muchas ganas de revancha a todos los que se nos han ido ahorita en esta primera parte sin ellos dos en la segunda parte de no dejarlos ir e irnos invictos en la segunda parte ¿por qué no? Dentro de la penúltima jornada de este 2017 del deporte ráfaga de este circuito los Salcones UV el sábado 26 del presente serán anfitriones de los Pumas de la UNAM y despiden el año de visitantes el 8 de diciembre cuando visiten a la Universidad Iberoamericana con información de Carlos Serrano Bazán Más Deportes En el fútbol mexicano de la tercera división en particular en el grupo número 2 el equipo atlético Bocadarrío derrotó 4 por 0 al Atlético Tonalá En partido correspondiente a la fecha 7 del grupo 2 en la tercera división efectuado en la unidad deportiva Hugo Sánchez el Atlético Boca del Río Mar Azteca goleó por marcador de 4 a 0 al equipo Chiapaneco Atlético Tonalá en la tabla de posiciones Boca del Río Mar Azteca acumula 12 puntos producto de 3 triunfos 2 empates y 2 derrotas Sí, de hecho es el segundo año que estamos con ellos algunos ahorita están debutando en tercera división y pues hay que estar trabajando con ellos no hay de otra Sí, nos quedó una base del año pasado que son jugadores que consideramos mayores pero sí tenemos muchos menores también y medianos que pues están haciendo su debut en la tercera división Vamos contra un GM el viernes esperemos traernos un triunfo de allá y de aquí para adelante porque nuestros planes es llegar a la liguilla y no tan solo a la liguilla sino aspirar a una segunda división En el sector 2 de la tercera división Atlético Mar Azteca se ubica en la tercera posición en donde son superados por Halcones Marinos Veracruz que tiene 15 puntos y Cruz Azul Lagunas con 12 unidades y mejor diferencia de goles En la próxima jornada en la fecha 8 el cuadro boqueño visitará al equipo de la UGM en la ciudad de Orizaba Veracruz el próximo viernes 25 de noviembre a las 15 horas Para más deportes Giovanni Morón La maestra Maribel Barradas directora de actividades deportivas de la Universidad Veracruz manifiesta que los halcones de la máxima casa de estudios en Veracruz ya están preparándose para la próxima universidad nacional Los halcones de la Universidad Veracruz junto con la dirección de actividades deportivas universitarias apertura a nuevos deportes como el boxeo lucha y softball femenil rumbo a la Universidad Nacional del 2017 La directora del DADUP Maribel Barradas nos habla del por qué se aperturaron estos nuevos deportes Es promover Esto es a propuesta del Consejo Nacional del Deporte de la Educación para tratar de promover más deportes Sabemos que hay muchas disciplinas que se practican en las instituciones de educación superior y que no están incorporadas como eventos oficiales dentro de este organismo y la intención es ir abriendo un poco más con la intención de promover más disciplinas deportivas entre la comunidad universitaria En cuanto a los temas de eliminación previo al Conde y la Universidad Nacional la directora del Deporte Universitario ve con amplias posibilidades a los selectivos de la UB para competir por medallas Se han preparado mucho todos nuestros equipos representativos ahorita afortunadamente se crearon también estas ligas universitarias ya tuvimos la fase estatal ahorita vamos a la etapa regional para calificar a los grandes ocho Esto se hace en este periodo en el que no se lleva a cabo el proceso normal de Conde que es lo que tú mencionabas la etapa estatal regional y la universidad nacional y pues ya estamos prácticamente listos en febrero perdón a principios de marzo tenemos nuestra etapa estatal en marzo abril la regional y abril mayo la universidad nacional que estamos esperando la confirmación de la sede Los deportes que buscarán su paz en el torneo de los ocho grandes son el fútbol asociación femenil el baloncesto femenil al igual que el voleibol en ambas ramas Para más deportes Israel Rivera Lara Es tiempo de revisar la respuesta a la pregunta que tenemos para usted en esta emisión de más deportes y que va con la postemporada del fútbol mexicano ¿Quién va a ganar? América o Guadalajara en esta denominada llave de cuartos de final usted tiene la palabra hasta el momento a través de las redes sociales el 63% se inclina en favor del equipo de Guadalajara y el 38% solamente para el equipo de las águilas de la América esperamos su participación a través de las redes sociales así estamos llegando al final de esta emisión de más deportes a nombre de todo el equipo que lo hace posible gracias por acompañarnos que tenga buena noche con permiso hasta pronto ¡Gracias! El análisis porque me parece que cuando se cae Cruz Azul es cuando viene la copa la crítica ¿Querías echar un pitch? Este es sabio es corregir no se preparan para ver qué pasa se preparan para ser campeones es que la liguilla como dicen los que les gusta la liguilla es otro torneo pero sobre todo la pasión por el fútbol la encuentras en Fútbol en Red ¿A poco no es terapéutico platicar con tus amigas pasar el chisme y enterarte de todo? Científicamente está comprobado que una plática entre amigas reduce los niveles de estrés pero no solo hablaremos de los temas que nos interesen a las mujeres también tendremos uno que otro colar ¡Claro! Los hombres también participan porque nos encanta saber todo lo que a ustedes también les gusta Arroba las mujeres ahora también en TVMás Arroba las mujeres miércoles 18 horas por la señal de TVMás Más deportes nocturnos lunes a viernes 22 horas por TVMás El análisis porque me parece que cuando se cae Cruz Azul es cuando viene la copa La crítica ¿Querías echar un pitch? Este sabio es corregir No se preparan para a ver qué pasa se preparan para ser campeones Es que la liguilla como dicen los que les gusta la liguilla es otro torneo Pero sobre todo la pasión por el fútbol la encuentras en Fútbol en Red Lunes 17.30 horas por la señal de TVMás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!